Amigos, ¿cómo están? Bueno, pues nos encontramos el día de hoy con Néstor de la Cruz, presidente municipal de Gómez Farías, a quien agradezco que nos haya recibido el día de hoy aquí en su oficina. Néstor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Pues muy bien, aquí estamos a pie del cañón, como dicen por ahí, agradeciendo la visita y pues un saludo, mandando un saludo a todos tus seguidores en redes sociales y medios digitales. Muy bien, Néstor, muchísimas gracias. Bueno, pues ocho meses y medio ya de tu administración, platícanos cómo vamos. Pues creo que a ocho meses tenemos un balance positivo en cuanto a los resultados que la gente ha estado esperando de esta administración. Recordar nada más que los primeros tres, cuatro meses fueron meses de ir estabilizando lo que era la función pública, pero después del primer mes de enero, febrero, ya hacia adelante, pues se viene un desdoblamiento de obra pública y de programas sociales muy importantes que se han ido generando poco a poco y muy contentos de los resultados que hasta el momento hemos ido concretando. Ahora sí que básicamente la gran mayoría con recursos propios, parte de lo que es la reingeniería administrativa que hicimos desde el tema de reducción de nómina en un servidor, los regidores, y que eso nos permitió poder tener los médicos en atención en 24 horas en el centro de salud y que poco a poco hemos ido desdoblando diferentes tareas, como en estos momentos estamos prácticamente en la primera etapa concluida de lo que fue rehabilitación de caminos de la sierra, brechas que tenían más de 10 años, que no se intervenía, que no se ponía atención en prioridad, y que prácticamente el día de hoy podemos decir y afirmar que hay condiciones de conectividad para que la gente de la sierra pueda bajar, la gente del corralito pueda desplazarse hacia sus necesidades, la gente de la calaverna de los Ocuares igual, y pues sobre todo el desdoblamiento también de obra pública que tenemos en vialidades, hemos priorizado las calles que principalmente nos ayudarían a generar circuitos de circulación vial, sobre todo en la cabecera municipal, como fue la calle 5 de mayo, que estaba muy deteriorada y prácticamente es por la única que pueden pasar ampliamente los camiones de pasaje y puedan transitar por el pueblo, es curioso que son calles muy angostas las calles de la cabecera, con la calle Lidia Jiménez hicimos lo mismo para completar el circuito, la gente ya no tiene que dar una gran vuelta para poder salir de la Cruz Roja, que tenga otras alternativas de poder transitar, en San Andrés hicimos el primer proyecto de barrios mágicos en la calle de San Andrés, una rehabilitación integral y que prácticamente de ahí se van a desdoblar otros proyectos que podría anunciar el día de hoy, se amplía el proyecto, tenemos un proyecto que deriva de barrios mágicos, que se llama Mi Barrio, que van a hacer intervenciones totales de pintura en barrios tradicionales de nuestro municipio, y que lo que queremos es que la gente sienta más identidad por pertenecer a nuestro municipio, a sus diferentes barrios tradicionales, donde se preservan muchas tradiciones y costumbres, y lo único que le pedimos a la ciudadanía es que nos ayude a ellos mismos a pintar sus casas, hemos conseguido por ahí algunos apoyos de iniciativa privada, como de sector público, gestiones de gobierno del Estado, que nos van a permitir ahora sí ir cambiando el rostro de nuestro municipio, y pues muy contentos desde los rostros hasta el día de hoy. ¿Este programa incluye algún color en especial? No, es una paleta de colores, para empezar, pues nuestro municipio es un municipio colorido, no queremos perder esa tradición de ser un municipio colorido, más bien es una paleta de colores que se combinarán, y serán de libre elección para las personas, lo importante es, pues ahora sí que hacer que las gentes se apropien de sus barrios, de que si hay un parque nos ayuden, en condición del apoyo, a darle su rehabilitada, su acomodada, y que nos ayuden a preservar estos espacios. Néstor, ¿cómo andamos con el tema de las carreteras que van hacia la zona de la sierra? Gómez Farías, bueno, pues es un punto de conexión con la zona turística. Sí, bueno, ya hemos hecho la gestión para la rehabilitación, más bien el revertimiento de lo que es la carretera de San Andrés a la Unión de Guadalupe, que tiene pavimento asfáltico, ese proyecto está en curso, pero mientras sucede ello, en este momento justamente estamos en el tema de la limpieza de las cunetas, para que no generen problemáticas de que el agua vaya corriendo por medio de la carretera y genere mayores deterioros. Tenemos proyectado los tramos más complicados, darles una rehabilitada con carpeta asfástica, con recursos propios, para que, pues obviamente evitar la problemática de algún accidente, alguna situación. Y lo que son de brechas, pues prácticamente puedo decir que a este momento están en buenas condiciones, después de haberlas recibido en condiciones pésimas, podemos asegurarle a la ciudadanía y a quienes nos visitan, que son completamente transitables, y algunos detalles que normalmente suceden durante un periodo de lluvias, y más como llueve en esta región, durante el transcurso vamos a irlo corrigiendo. Lo que queremos es que al paso del periodo de lluvias, estén en completas condiciones para poder, ahora sí que ser utilizadas por la gente, ininterrumpidamente. Muy bien, Néstor, pues vamos a dejar el tema de obra pública, quiero hablar un poquito sobre política. Se están calentando los ánimos ya electorales, y bueno, pues por ahí anda el radiopasillo, diríamos por ahí en los medios de comunicación, de que Néstor de la Cruz, pues podría buscar la candidatura a la presidencia municipal de Ciudad Guzmán, ¿qué hay de cierto? Bueno, pues obviamente ya hasta el presidente destapó las corcholatas, ¿no? Realmente aquí no hay un tema como tal, he recibido algunos comentarios de algunos amigos que, entre broma, por ahí me invitan a que participen en Zapotlán, la realidad es un tema de, primero, estoy concentrado en el trabajo que se tiene que hacer en nuestro municipio, y yo soy muy claro, yo no pienso en una siguiente elección en 2024, en este momento mi trabajo está concentrado en hacer año y medio de un buen trabajo, concentrado, no me importa lo que va a suceder en el 24, estoy concentrado en darle buenos resultados a mi municipio, y pues más adelante ya se verán las cosas, legalmente no estoy pensando en este momento competir por Ciudad Guzmán, aunque legalmente podría suceder, pero no es un tema que esté en mis planes, en nuestros planes, tengo un compromiso con este municipio, que es Gómez Farías, y con todas sus comunidades, durante muchos años analé ser presidente de Gómez Farías, y estoy muy seguro de que el plan de gobierno que ofrecí en campaña hace justamente un año, que fue en la elección, lo vamos a cumplir, el proyecto de las 36 calles que vamos a entregar al municipio, rehabilitadas, en teoría uno por mes, lo vamos a cumplir, y vamos a ser seguramente uno de los mejores gobiernos, no solo del municipio, en la historia del municipio, sino estoy seguro de la región, y pues se vale soñar, estamos enfocados en que nuestro trabajo pueda ser de alguna manera bien aceptado por la ciudadanía, primero por los ciudadanos de Gómez Farías, y que sea un referente, en muchos casos, de lo que se debe hacer con buenos gobiernos. Y bueno, pues, ok, si seas Guzmán no, pero Gómez Farías, ¿te gustaría una reelección? Me gustaría concluir el periodo, me gustaría hacer un buen trabajo, yo no soy de los que normalmente, ya alcé la voz una vez para ser presidente, probablemente lo haría así, la ciudadanía así lo acepta, y en esto, en la política hay que saberse retirar, y estar con dignidad, y saber dónde, estar donde te quieren, y donde no te quieren saber retirarse. Entonces, yo siempre he sido, de los que me gusta tener ese pensamiento, y estoy en la mejor disposición, por el momento estoy concentrado en estos tres años, incansablemente, día y noche, se trabaja para este proyecto, para el cual me pagan los ciudadanos de Gómez Farías, y pues, esperando que cada día sean mejores resultados, los que podamos dar a los ciudadanos de Gómez Farías. Muy bien. Eso sí, les puedo decir que, se van a sentir muy orgullosos, al término de esta administración, del gobierno que estamos representando, y que siempre estaremos abiertos a las críticas, porque al final de cuentas, es nuestro trabajo. Muy bien, perfecto. Néstor, muchísimas gracias. No, al contrario, Raúl, muchas gracias por visitarnos, y siempre estés en su casa, y agradeciendo siempre a la gente, que nos, que nos vive a través de tus medios, y siempre estoy en la mejor disposición, de todas las sugerencias, que nos pueden dar, como gobierno. Gracias. Hasta luego. Gracias.